Estamos en días difíciles. Yo a Naira agarro la nariz. Cuando te hacen mal así que no quieres ver a nadie ni que te hablen. Y los niños por lo general... Te molesta, te molesta. Porque por lo general los niños no entienden. Y es que hay las viejas, ¿no? Y tú estás así súper sensible que ya no quieres y que lloras por todo. Entonces ya, salimos en defensa. Exacto. Como eso, por ejemplo.